¡Suscríbete al canal! Este es el inicial, me parece que es esto, solo por tiempo limitado, tenemos este gachas a pasos, este no sé si es para Mastercardianos o para todo público, ahí me lo pueden comentar en comentarios, igual este, ¿cuál convendría más? ¿se hacen cartas a pasos o estos de aquí? Pues, por lo general, por lo que he hecho en el Zip, pues yo diría que hagan a pasos, es mejor, pues tienes la chance de sacar más cartas, hasta puedes sacar ahí una URL más rápido que comparado a gastar más gemas, y eso, ¿no? Pero bueno, ya es decisión de cada uno, y ahí tenemos el gacha este de Halloween, lo sé, Halloween en Abril, pero bueno, el Zip también es así, acabamos, bueno, estamos en Navidad, según el Zip estamos en Navidad, y según Starlight estamos en Halloween, Así que, dulce truco, y finalmente tenemos el de Friendsports, que esto es gratis para todo público, así que este vamos a empezar, este puede sacar cualquier cosa y no pasa nada, ajá, y listo, rapidito, así, así de rápido y sencillo consigue estas cosas, ¿no? Creo que lo mejor aquí, aparte de estos chiques aquí, monedas también, supongo, que es este chique estrella, que parece una nebulosa, aquí, este de aquí, de tres estrellas, así que, bueno, supongo que para ser gran tipo está bien, supongo, nos han estado pidiendo, ahí en directo, que hagamos redo, diciendo redo, 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 y que consigamos a Aruru, pues bueno, ya estoy para negar, eso sí, vale, eh, tenemos hasta el 26, un día está básicamente ahí nos dice el tiempo que tenemos para hacer esto, podemos conseguir, hasta varias cartitas bonitas, hermosas, ya estoy de cuatro estrellas, así que está genial, sin más que decir, vamos a darle nuestro gamba ruby, tenemos poquitas estrellas, así que esto es lo único que podemos hacer, de momento, quién sabe en futuro, ¿no? Y les traemos más gachitas de esta edad, capaz que sí, todo depende del apoyo que le den, vamos a ir, ya saben lo que dicen por ahí, gamba rosera o gamba ruby, pero yo me iría más como si no son mi pago, así que vamos a ver, Si sacamos a Aruru, que nos están pidiendo que ojalá saquemos a Aruru, vamos a ver, ojalá que sí, honestamente Richie me estoy viendo el anime, así que no conozco muy bien de los personajes, tampoco muy bien de eso, pero claro, hay una guía para principiantes, que les estaré dejando en la descripción del video, por si recién juegan el juego, pues ahí pueden verlo, Y ahí se van enterando de las cositas, que hay el mismo, como jugar, mejorar, etc, 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 ¿no? Vale, sacamos a Nana, dos estrellas, un ticket premium, invitación dorada, vamos a ver, esto me huele a cartas de tres estrellas, Tres estrellas, mi personaje es Rufus y Reginal, Espadashin Maestro, Tres estrellas lo dije, es el fantasma patriótico, De, es Rui Aki Saku, Saku, Aki Saku, bueno, Rui, tres estrellas, supongo que está bien, de hecho está bien, supongo para inicio, Vamos a ver, ojalá nos salga una de cuatro estrellas, por lo menos, debería en teoría sí salir, Porque ahí mismo estaba la promoción, ¿no? Y todo el mundo ha sacado, ¿por qué no? Nosotros, ¿no? Así que vamos a ver, además están diciendo alrededor, así que, Yo por ustedes hago esto, ¿no? Vale, sacamos a una Aruru, pistolera, O, bueno, sí, Aruru, pistolera, vaquerita, también pueden decirlo así, Que al final son las dos, la misma cosa, ¿no? Pero bueno, ya sacamos a una Aruru, Vale, esto me suena a una carta de, ¿qué será? Tres o cuatro estrellas, vamos a ver, Yo no bailo, Vale, vale, vamos a ver, Vale, ya miente, Diosa del fuego, Oh, vale, ok, No sabía que ha habido diosas de fuego, Ok, Uff, esto sí me huele a cartas de cuatro estrellas, Porque miren esa invitación elegante, todo amorfisma, Ulala, Vale, este es real, Vamos a ver, no sé de quién es, Maya, Oh, vale, El general de la nación del sol, Del sol naciente, eh, Entendí esa referencia, Vale, lo interesante aquí es como que te diseñan un poquito de cultura, O puedes demostrar tus conocimientos de cultura también, Que no está mal, Ok, Sacamos a Maya, Cuatro estrellas, Y hay una gemita que ya repetimos, Básicamente, La vida es en re, Dupe, Gotcha, Patrón, Pacía, Eh, Gómenas, A ver, Vaya, Y ahora, ¿Qué será? Reiniciar, Aunque no, Creo que tenemos gemas para reiniciar, ¿No? Aunque, Quién sabe, Puede haber ahí un bug salvaje, Todo es de una vida, ¿No? Una de las cinco mejores, Pero redo, Dice redo, Que le sigamos, Vale, Vamos a hacer, Yo, Me guío por lo que ustedes digan, Así que vamos a hacerle redo, O sea, Redo es como reiniciar, Básicamente, Bueno, No, Bueno, Se podría decir reiniciar, Pero, Sería como que, Reintentar, Ajá, Todos tienen una carta de cuatro estrellas, Y, Ahí, Vi algo bien sad, Es como que, Solo una de cuatro estrellas que valía la pena, Y el resto como que, Decesionante, Vamos a ver de quién se trata, Yo no voy a correr más, Esto me suena, A la tímida del grupo del anime, Ah no, Me he equivocado, Me he equivocado, Fumi, Yume, Fumi, Oh, Vale, No la conozco, Tampoco, Quiero que me digan spoilers, O bueno, Tampoco, Yo no estoy en contra de los spoilers, De hecho, A veces hasta yo me spoiler, De hecho, Por ejemplo, Si estoy jugando el juego, Es porque me arriesgo al spoiler, Que es del mismo, Así que, Otra vez, Arurgo, Nos está persiguiendo Arurgo, Que raro, Esto es una señal, Tal vez, Será esto, La, La señal del héroe, Que nos está dando, Una invitación, A una cena elegante, Mmm, Interesante, Vamos a trabajar duro juntos hoy, No sé, De quien se puede tratar, Esta frase, Michiru, La Loli, Querida de, Muchos, Por no decir, Todo el mundo, No, Pues bueno, Vamos a ver, Vale, Bye, Bye, Takami, Takami, Muchas gracias por acompañarme, Yujuku, Tanaka, Me sonó mucho, A la voz de, Moka, De Van Drin, Me sonó mucho, Puede que me equivoque, Pero, Me sonó, Vamos a ver, Cuántas, Vamos, Ah, Ya, Creo que este es el último, El de cuatro estrellas, La invitación, De cuatro estrellas, Uh, Vamos a ver, A qué nos trae aquí, La era de descubrimiento, Es la, Itome, Creo que es Itapamia, Tal vez, Itopome, No, No sé, La reina pirata, Ahora si tienen sentido, El lorito, Era para ella, Porque para Karen, Bueno, Bueno, No es lorito, Tampoco el guacamayo, Pero bueno, Ya entienden, O sea, Es como que, En realidad, El guacamayo, Era para ella, No para Karen, Presionamos, Claro que sí, Vamos ahí, Una de tres estrellas, Dos de, Tres de dos, Y la, Invitación, Premium, La, Invitación, Refractiva, Vamos a ver, Primero, La invitación, De tres estrellas, Es, Ah, Uh, Uh, Dios mío, La, La, Dios mío, Esa reina pirata, Comida, Sí me quedo, Sí me quedo, Hermosísimo, Ja, Ya, Por favor, Venga, Aruru, En el último, Y ya, Con eso, Ya, Yo, Yo me quedo con eso, Acá, Literalmente, Solo, Que sea, Que venga el reto, Yo sí me quedaría con eso, Pero, Yo sé que, Si no le sale Aruru, En el de cuatro, Pues toca, De nuevo, Reiniciar, Y sigue, Oh, Y aquí vienen las loritas, Oh, My God, Ja, Las loritas, Vale, Akira, Otra de, Instructo Alemán, Digo Alemán, Si no, No puede pronunciarlo bien, Y no sé si estaré pronunciando bien, O como se pronunciará, Así que ve, Ahí me dirán ustedes como se pronuncia, Pero aquí estamos con loritas, Pues vino ella, Vamos a ver, La de cuatro, Por favor, Que sea Aruru, Y dejen de mirar, Otro de, Cano, De la escuela de las fronteras de artes, Ok, Misora, Cano, Cano, Y por último, Vamos, Por favor, Aruru, Vamos, Por favor, El pueblo quiere Aruru, Así que damos, Eh, No creo que es Aruru, Digo, O sea, Los diálogos, No parece que es Aruru, Pero es Hikari, De los mosqueteros, Oh, Oh, Hikari, Está bien, O sea, En menos, En mi opinión, Creo yo, No, No sé mucho de estas live, Pero bueno, Por lo que veo, Está bien, Redo, O no, 3 de ahorita después Y finalmente hacemos el reto final ¿No? Vale 3 de 2 Una de 3 Y una de 4 Primeramente tenemos una invitación A una cenita En el restaurante de la esquina Y la invitada especial de esta noche Es Su casa Es un placer señorita La siguiente invitada es Por aquí señorita Vengan por acá Si le tenemos una mesa reservada Te tenemos que prestar Y el siguiente candidato O candidata Vamos a ver Vengase aquí señorita Para la siguiente mesa Yuyuku Tanaka Venga A usted le encantan los pantalones ¿No? Pues aquí tenemos una mesa Con Espelicinante Con telarañas Y todo incluido Para que pueda disfrutar De su hermosa cena ¿No? Vale La escena de 3 estrellas Aquí Venga señorita Me acompaña En nuestra sala Especial Eh Ok Amiga de infancia De Arul Uh Uh Esto Esto suena bien Vale Mi zona Tengo que terminar De ver Starlight Haré lo posible Para Para ver Starlight Con ustedes Tal vez me termine Viendo yo solito Vamos a ver Y finalmente La señorita Que sigue Llena El pase VIP A la mejor mesa De esta noche Es Karen Uh Karen Que llevo la mejor mesa No tomo masquetera Ok Hágalo click En todo esto Va para largo O sea Que en saltar No Capaz Que si Ajá Viéndolo Viéndolo Eso Y hasta que salga Una de 4 O Arul Que me están diciendo Pues bueno Ajá Pues bueno Ahí están Las invitadas De la mesa Especial Vamos A otro restaurante Por otras Bonitas cartas Supongo Y la urgencia Llamas Y la urgencia Llamas También Oh Dios Y también Tocó salir Vamos a pasar Rapidito Ya Voy a pasar Rápido Ya Aruru Vale De ganito Pasamos rápido Yo pensé Que iba a ser Después Ok Oh vaya Yo quería Darles unos Diálogos especiales No Ni modo Pero bueno Yo seré en otra ocasión Supongo Para hacer Esos chistecitos O bueno Tal vez el gache anterior Le mantendré más bien Por lo de que apareció Karen Entonces bueno Después de un largo 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 Intento Finalmente Ya tenemos la carta Que algunos querían Aruru Es esta chica de acá No hay como Verla completa Sus detalles Me parece Pero bueno Supongo que una Futura actualización Supongo que se podrá Pero bueno Dos de tres estrellas Súper bien Y tenemos dos lolis También Para los loliconeros Que les gusta aquí Pues ya está Ajá Tómelo Confirmado Y bueno Hasta aquí Llegamos con esto Ajá Confirmamos los resultados Pues bueno Le damos que sí Porque el pueblo Lo ha querido Y hay algunos jugadores Experimentales De Starlight Que Que dicen eso Y que dicen que Este es el que vale la pena Yo le hago caso Ok Pues vamos a terminar Con este gachapazo Las últimas Prácticamente Mil quinientas estrellitas Nos quedemos con ciento o algo Así que vamos a ver Ya con Aruru Que ya quiere el pueblo Pues está bien Ahora yo quiero Otra de cuatro estrellas Pues si nos sale La que queríamos La carne De momento Eh Uff Veo este gacha Bien feo Bien feo Pero bueno Vamos a ver Si nos sale algo bueno Y nuevo Primero Supongo que iniciamos Con el metachín De dos estrellas Vale Para aquí Un hermoso Conciertazo Tenemos Primeramente O Starlight Vale Es un ítem Supongo que nos han regalado Vale Aquí es como que Puedes conseguir No solo cartas Sino ítem Ah Ok O bueno Tal vez no es un ítem Exactamente Si no es como que un Un wallpaper Tal vez Ajá Un set De té elegante De dos estrellas Que Este es un insulto Para el Set de té elegante Pero bueno De modo Vamos a ver Me pregunto Si estas Las cartitas Acaso Se podrán Convertir En una cartas Superio No lo sé Acercamos a Yuna Vamos La invitación Dorada De tres estrellas Se trata De Uff Oh Uff Oh Dios Miren Nomás Ya quisiera Ser ese perrito Acá Vale Siguiente Invitación De dos Estrellas Y es Otro Wallpaper Pero de Maya Tendo Ha perdido No entiendo No tiene nada Que ver Con la imagen O no sé Pero eso sería Spoiler Creo yo Ajá ¿Qué es esto? Ah bueno Prácticamente Lo que vimos Al inicio Del primer episodio Obviamente Es como que Algunos Pensaban Que era ¿Qué? Primer capítulo De Ayuri Y bueno En teoría Sí Podría ser Jury Indirecto Ajá Vale En serio Nada bueno O sea Nos están dando Puras imágenes Pero Para eso Hasta yo mismo Lo busco en Google Y listo ¿No? Vale Está elegante Ya se me antojó Ganas de un té Una fiesta de té Que no estaría mal De hecho Capaz después de esto Pues Me haga una fiesta de té Nada bueno Pero bueno Supongo que Aruru Pues lo compensan Supongo Por lo que Nos están diciendo Eso Jajá Otra Yuna Justamente Repetida Que supongo Que se ha de convertir En una gemita Por lo que Tenemos Repetida Ajá La siguiente Carta Es Ah bueno Wallpaper También Que También Podría ser La Banana A los Minions Les encanta Esto Ajá Vale Al menos Una carta De tres estrellas En serio Digo O sea Ahí es bonito Que haya salido Bastante Sobrecitos Dorados Pero Si no sale Una carta De tres estrellas Pues Eso sería Muy sad Ajá Mucha 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 Si que Está Buenísima Acá Miren Nomás Esa Potencial Loli Miren Nomás Hermosura Preciosidad Live Live Por Michiru No No olviden Igual Porque sacamos A A Yuru Obviamente No Esa Diosa Del agua Esta Si es Diosa Del agua Acá Live Si crees Esa Vale Que Hermosísima No Tenemos Ahí Algunas Imágenes Memoriables Algunas Artistas De Dos Estrellas Que Repetidas Y Ya Las Tenemos Al Menos Michiru Está Genial El Resto Pues Se Conviertan En Gemitas Y Bueno Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar El Video Del Día De Hoy Espero Mucho Que Les Haya Gustado Este Video Y Bueno Ya Saben Si Quieren Más Como Estos Videos De Star Life Pues Ahí Me Avisan Con Gusto Les Estaría Trayendo Una Sesión Dedicada Star Life Obviamente Primero Tendría Que Terminar El Anem Y Un Montón De Cosito Dantes Pero Les Traería Eso Si Espero Mucho Que Se E Hemos Hemos No Toc Toc Lin Toc Se De Son Es De Toc Es ¡Suscríbete al canal!